En primera instancia fue un encargo para el día del Riachuelo por UPE Acumar, el Ministerio de Gobierno, está con todas las tareas de saneamiento acá del Riachuelo, de este sector, y esta parte también que se reubicaron empresas que estaban ocupando acá este sector, me encargaron de hacer un mural en aquel sector de la pared donde está pintado Quinquera. En esa instancia, ya terminando esta primera parte, se me acercó Pena y Juani, que son los vecinos que viven acá al lado, si se podía continuar para este lado del mural, y los chicos también me pedían si lo podíamos retratar a los que habían quedado afuera, y bueno, en esa instancia conseguimos los materiales, vimos también algunos materiales, y también el tema de los medios de elevación, y continuamos hasta este sector. En la inauguración de esta parte surgió la cuestión de los metros, que era el más grande de la Argentina, que esto, que el otro, recién en esa instancia, y alguien comentó el tema del récord, este récord que había de unos tantos metros, de 1650, y como estábamos ahí cerca, dije, bueno, si sean las condiciones, ya me había contactado la empresa Perticaric, el año que viene cruzamos y llegamos a los metros. Para todo este sector uso, lo que uso generalmente para hacer murales, mi técnica, mi metida sería el aerosol a mano alzada, esa sería la técnica que yo manejo mejor, digamos, con la que hago la terminación de todos estos trabajos. Estamos a full con el proyecto que ya estuvo en el 2015, y bueno, vino creciendo, que es el Bondi Gallery, es mi galería ambulante que tenemos en el Mercedes-Benz 911. Yo, el año pasado, participé de algunas exposiciones de arte importantes, a Cómo Arte va, los Galería Nice, digamos, siempre, desde el lado, quizás, de arte urbano, en el espacio de la calle, bueno, es como una suerte de galería ambulante, si se quiere, en un colectivo. Yo, siempre digo, soy militante en el arte, en el espacio público, por eso me gusta pintar y me gusta, digamos, todo lo que tenga que ver con las expresiones artísticas en el espacio público, en todas sus disciplinas. Me parece que cuando se generan situaciones de ese tipo, se vive mucho mejor, bueno, y que ayuda a que todo se desarrolle de mejor manera. Me parece que los que están en la cuestión del poder, de los municipios, la Secretaría de Cultura, todo tienen que aportar a todo lo que tiene que ver con el arte urbano, y el arte en el espacio público, porque, bueno, se ve que es lo que la gente quiere, en un punto, y lo va a valorar, y lo va a valorar más cuando sea como una cuestión más independiente del arte en forma pura, si se quiere decir, no tanto con el cartel o esto, sino, bueno, entender que es algo más como invertir en infraestructuras de todo tipo, invertir en arte y respetar que el arte se desarrolle también de una forma pura, si se quiere, independiente, si bien todo puede tener contenido político o no, poético o lo que sea, respetar esas instancias, pero bueno, dejar la libertad al artista, que eso siempre es lo importante.